¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. Mi nombre es Santi PC y bienvenidos a este curso para youtubers, principiantes, los cuales tenemos un montón de vídeos. Os dejo por aquí el curso completo si queréis disfrutar de cómo empezar en YouTube, cómo comenzar, cómo crear un canal, cómo hacer todo. Y en el vídeo de hoy os voy a explicar algo muy sencillo para mucha gente, es cómo quitar la restricción de edad de YouTube y de esta cuenta de Google. No te retires, vamos a verlo. Suscríbete. Al canal, suscríbete. Claro que sí, suscríbete, sí. Como todos sabéis, muchos usuarios de YouTube intentan acceder a algunos vídeos y le aparece una pantalla como esta, la cual no te permite acceder a ese vídeo, no puedes ver ese contenido de ese vídeo en cuestión, ¿vale? Vamos allá. De acuerdo, gente, ya estamos en nuestro navegador de Google, nada más. Vamos a ir directamente al grano y rapidísimo. Vamos a poner ayuda de Google, que ya está aquí guardado, le damos Enter. Nos vamos al primer link que nos aparece aquí, primer enlace, ayuda de Google. ¿En qué podemos ayudarte? Aquí vamos a poner fecha de nacimiento y si veis abajo la búsqueda es verificar tu fecha de nacimiento. Le damos clic y como no, que verificar tu fecha de nacimiento, bla, 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 ¿vale? Lo que pide aquí, no hagáis ni caso. Por eso nos vamos al apartado 1, accede a página de felicidad de tu cuenta de Google, pinchamos, hacemos clic y esta es mi página de privacidad de Google. Solo tenemos que ir a la opción de información personal y nos vamos al apartado de nuestra fecha de nacimiento. Claro, lógicamente yo con mi edad me paso ya, tengo bastante más años que 18 años, lógicamente pues a mí no me van a restringir la edad, ningún vídeo. Pero si vosotros no llegáis a esa edad, pues podéis poner esta fecha, 27 de febrero de 1979, con esto tendréis lo que tengo ya ahora, 42 años, ¿vale? Pero podéis poner menos, 27 de febrero del 80 o del 85, ¿vale? Como os dé la gana. Solo modificando esta fecha de nacimiento que pinchas aquí, lo modificas aquí, automáticamente cuando entres en un vídeo de restricción de edad, te va a dejar entrar, vas a poder ver los vídeos sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo gente? Si quieres seguir en YouTube, quieres comenzar en YouTube, no sabes cómo empezar con la plataforma, quieres ganar en un futuro dinero en YouTube, te voy a dejar por aquí el curso que tenemos preparado para ti. En la descripción del vídeo te dejo el curso Premium, que te accederás directamente a mi web, allí me lo puedes preguntar todo. Y por aquí te dejo la suscripción para que te suscribas al canal. Nos vemos aquí en el canal, contigo Santi PC, nos vemos, un saludo, chao.